Dentro de una ardua selección y evaluación por supuesto del jurado, del jurado calificador vamos a contarles que en el primer lugar de la categoría de poesía ha ganado el seudónimo de... no tienen idea, ¿no? de Ricardo Martínez y esta obra Carita de Ensueño autor de la obra, nuestro compañero, nuestro alumno, nuestro amigo Anthony Yacolca para quien pedimos un fuerte aplauso y le pedimos por favor que pase a contarnos a relajarnos un poquito acerca de su poesía, acerca de su obra ¿Es el premio? Si uno tiene buenos ojos puede ver poesía ¿Y es tan cierto que...? Premio principal para Anthony Yacolca Entonces de esta manera hemos premiado la primera categoría la categoría de poesía en estos Juegos Plurales 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!